En el marco de una política responsable en la Administración de los Recursos, el Ministro de Producción Javier Tineo y el Secretario de Prensa Luis Solorza destacaron el aumento salarial de 600 pesos otorgados por el Estado, que eleva la quincenita a 2.000 pesos desde mayo. En las ciudades de Olta y Chepes, organizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Ministerio de Gobierno, se realizará un ciclo de talleres para jóvenes emprendedores para capacitarlos en la creación de empresas rurales y alentar la diversificación productiva. Con entrada libre y gratuita, Roquea llega al predio ferial de La Rioja el sábado 17 de mayo con la presentación de babasónicos, guasones y grupos de rock de la provincia. Agentes de salud participaron de la capacitación sobre valoración nutricional de la población escolar, escuelas promotoras de salud y kioscos escolares saludables. La misma fue encabezada por el secretario Alberto Andalor. La Secretaría de la Mujer brindó una charla de debate sobre violencia en el noviazgo en Chamical y mantuvo una reunión con las autoridades departamentales para coordinar acciones relacionadas a la prevención y erradicación de la violencia en toda su forma.